Es un día más y otra vez El mundo pesa en mis pies Ya me estoy yendo a trabajar Está fría la mañana Alegría y voluntad Lo hago por ti, lo hago por mí Pero también por verte sonreír Llevo tu fuerza Llevo tu sueño hasta el final Tú eres la música de mi vida La razón y la fantasía que va Imitando un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentido La que le conté al vino una vez Dejando todo por amor Es que no me quiero rendir Solo es cuestión de seguir Miro el camino sin pensar Llevo sueño y esperanza Tengo mucho por ganar Lo hago por ti, lo hago por mí Pero también por verte sonreír Llevo tu fuerza Llevo tu fuerza Llevo tu sueño hasta el final Llevo tu sueño hasta el final Tú eres la razón y la razón Tú eres la razón y la razón y la fantasía La razón y la fantasía que va Gritando un brillo especial Abrir los ojos a cada instante Abrir los ojos a cada instante Ver los sueños por delante Y los miedos por detrás Y los miedos por detrás Y los miedos por detrás Tú eres la música de mi vida La razón y la fantasía que va Gritando un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentir